En la esquina de Moreno y Estomba, se realizó la entrega con la idea de que antes de fin de mes estén incorporadas cuatro o cinco cámaras más, que en principio van a estar ubicadas en el microcentro para luego ir a los barrios. Se van a estar monitoreando desde Moreno 9, donde funciona la SAPEM. El secretario de Gobierno, Fabián Literas, dijo que lo que establece el dinero que se envía de Nación es que una vez que nosotros rindamos cuenta de lo primero que se hizo, se remita nuevamente otra partida de dinero para así llegar a las 50 cámaras que van a estar vigilando el movimiento en el microcentro y en el macrocentro de la ciudad. El sistema de prevención y vigilancia por imágenes fue adjudicado a tres compañías distintas. Vigilan resultó ganadora del cálculo, diseño, provisión e instalación de la red de comunicaciones. Telefónica debe encargarse de la provisión e instalación de las primeras 50 cámaras y por último, la empresa Global View tendrá a su cargo el mantenimiento anual de toda la instalación. Esta cámara está instalada, lo que no significa que ya esté funcionando. Ya la pusieron, están tirados todos los cables y a partir de la semana que viene nos empiezan a filmar.